Hola a todos, Carlos aquí. Esto es una introducción diferente porque ahora estoy viendo la cámara y hablando en este momento. Voy para atrás. Este video salió, se me acaba de ocurrir, porque... Y creo que el título va a ser algo así como... Ah, no, perdón. Aquí tenemos a la invitada especial. Mariel. Mariel, ya lo han visto bastante últimamente en estos días. Y bueno, la idea de este video es... Algo de título va a ser así. ¿Por qué hacer el Sniper Method sobre todos los demás métodos? ¿O por qué este es el mejor método de todos? Algo así, un título que sí, que acapare la atención. Y la razón por la que quiero hacer este video... Y por la razón... Ok, ¿cuál método está usando usted ahorita? El Sniper Method. Ok, ¿usted le llamó la atención también hacer el método de Paco Alemán, por ejemplo, verdad? Sí, bueno, también traté... Todavía tengo productos de esos y algunos se venden también, pero eso... Bueno, primero no tengo una tienda tan grande para intentarlo, porque si la ganancia es más alta, yo vendía un producto de esos y era como que vendiera... ¿Un y medio? ¿Tres de los otros? ¿Está exagerando? No, más o menos, o sea, porque yo le ponía... O sea, usted sabe que ahorita en el Sniper Method yo no... Enlisto casi menos de 10%. Ajá, sí, tiene sus estándares. Y el otro listaba como al 30% o al 25%, entonces era como que vendiera dos o tres del otro, ¿verdad? Entonces, eso, yo no tengo una tienda tan grande. Ajá. El tiempo que requiere es mucho mayor. Ajá. Y porque hay que buscar el producto, construir el título, bajar las fotos, subirlo... Y poner el título, inventar el título con su cabeza, bla, bla, bla. Sí, buscar qué palabras se están buscando en Tile Builder, en Google Trends, en todo lo demás. Todo ese análisis, ¿verdad? Es todo un análisis que lo mejor es que tengas es mucho espacio en tu tienda. Y también, o sea, se ocupan varias variables más que requieren más tiempo y más equipo para poder empezar. Sí, es bueno, o sea, no digo que es malo. Exactamente, no, no, déjeme, ahorita digo yo lo que quiero decir, ¿verdad? Pero, pues, sí se requiere una tienda más grande y más tiempo. Más ingenio y más experiencia. Más ingenio y más experiencia también, porque yo no tengo, tal vez no tenemos tanta experiencia ahorita iniciando para decir, ah, mire, yo sé que esto se va a vender porque es la temporada de tal cosa. O ya yo sé que esto es lo que se vende en esa época. Entonces, entonces, ¿por qué Sniper Method sobre todo lo demás? ¿Por qué escoger? Es así de simple. Porque yo le explico. Porque, ok, déjeme explicar. Hay muchas formas de hacer dropshipping. Muchas funcionan. En eBay, ¿verdad? Pero, ¿quiénes están hablando de esto? ¿Quiénes hablan en español? ¿Quiénes vienen a ofrecerles a ustedes contenido de valor que expliquen el paso a paso y todas estas cosas? O sea, usted podría usar Hydra Lister, usar SIO, que es optimizar los títulos como lo hace Paco Alemán. Pero no hay nadie que está hablando de eso. O sea, usted podría llegar. Usted ahorita tiene... Sí, eso cuesta mucho. O sea, yo sabía más o menos los deseos porque ya yo sé marketing digital. Ha investigado previamente. Entonces, sé cómo funciona en Google. Entonces, me imagino que funcionaba igual en eBay, digamos. Exacto. Eso fue mi razonamiento. Entonces, básicamente es... Ayer vendió 9 o 10 productos a su tienda porque empezó a seguir ya más meticulosamente lo que yo le expliqué, lo que yo le recomendé. Sí. Entonces, eso es la razón por la que este método es mejor, sobre todo los demás. Si queremos empezar así de una vez, Dandre. Bueno, en que DS Genie sí ayuda muchísimo con el de Fine Competitor. Bueno, no presumamos el software, no lo voy a decir porque lo vamos a decir. O sea, de verdad que sí porque yo ya había... Bueno, yo compré Hydra Lister. Ah, bueno, muy importante. Yo compré... Y lo devolvió, ¿verdad? Hydra Lister. Yo devolví. Yo Screw Grid también lo compré, lo devolví porque, pues, al final de cuentas me di cuenta que... Eh, al final me di cuenta que no me servía mucho para el nivel en el que estoy, tal vez. Muy caro, ¿verdad? Muy caro y no me servía por el nivel que estoy. Bueno, por eso, sí, sí. Por eso que también yo voy a tirar DS Booster, es un Rise Tracker como Screw Grid y va a ser muchísimo más... O sea, cada hora y muchísimo más económico porque es como en esa línea, ¿verdad? Screw Grid está demasiado más. Eso, dejámoslo por ahí. Bueno, básicamente es... Y eso lo pueden ver en un video que tengo con Edgar, una persona de Costa Rica también. No sé por qué tantos costarricenses, ¿verdad? No hay ninguna preferencia, tal vez no es porque yo sea Costa Rica, ¿verdad? Estos somos muy insustentes. Sí, sí, somos muy... No, tal vez debería hacer entrevistas con otras personas de otros países, ¿verdad? Porque luego van a decir, hey, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esta discriminación, verdad? Pero bueno, este... En este video con Edgar yo le dije, y es lo que Mariela está haciendo ahorita con DSGIN. Eso no es... Eso es una pequeña paréntesis para que vean que no estoy hablando de inventarme, inventando algo para este video. Yo le dije, vea, con DSGIN solo haga como estas cuatro cosas. Le dije, vaya, use como cuatro aplicaciones de DSGIN. Y luego a ella solo le dije, ah, solo use dos. My Research y Get Competitors. Entonces, usted hace su lista de sellers, pone en Get Competitors todos los sellers que quiera, y luego va a My Research, ahí va a encontrar todos los competidores que ya han sido escaneados, y vaya a encontrar productos, papá. Igual exactamente como está en mi entrenamiento gratis. Yo tenía Shopispite, que pues era más cómodo de precio y demás, pero no, o sea, no funciona igual que DSGIN. Si es que no, me vale 25 dólares, digamos, ¿no? Ah, 150 que cuesta el otro. Y digamos, Shopispite te tenía que escanear el cliente completo, el vendedor completo, entonces duraba mucho, te daba productos que se están vendiendo solo una vez al mes, en cambio en el otro tú puedes filtrar, no solo quiero que me dé cuatro, cinco veces al mes las ventas. Exactamente. Entonces, básicamente lo que quería llegar con este video es, hay muchas formas de hacer dropshipping, muchos métodos, pero este método que yo explico, o sea, está bastante bien explicado, es metodológico, es sistemático, la mejor forma de hacer las cosas, por eso existía en la industria, en los 40, creo, usted ponía, tenía un empleado que solo ponía las tapas de la pasta de dientes, y eso ya todo el día, porque es sistemático, ¿verdad? Entonces, eso es más rápido haciendo esto, en cambio. Entonces, usted aprende a ser sistemático, y yo les explico en el entrenamiento gratis, está aquí abajo, cómo hacer esto. Entonces, sea con software o sin software, ustedes escogen, con una tienda grande o una tienda pequeña, pueden hacerlo. Entonces, bueno, básicamente era por eso el motivo del video. Sí, sí. Explicar que, por eso es el método que yo escogí, y que les recomiendo que ustedes sigan, porque yo sé que funciona. Entonces, harán muchos otros, pero tendrán que pagar miles de dólares, como ha pagado Paco, va a tener que molestar a 100 personas. Y no todo el mundo tiene esa facilidad, de esa consistencia, de estudiar, estudiar, y estudiar, y estudiar. O sea, tal vez Paco, digamos, está en el momento que está, porque él tuvo una inconsistencia muy fuerte, y hasta el día de hoy sigue estudiando, ¿verdad? Correcto, correcto. Porque como es algo muy diferente, es pionero, pues decirlo así, como el que nos encontramos hoy, hoy nos encontramos un vendedor, cuando estábamos haciendo el sniper method, que casi no tiene competencia, y vende increíble, increíble. Yo no pude creerlo, y eso lo encontró. Y ya le robé el seller. Qué barbaridad. Ya le robé todos los productos. Sí, y entonces, claro, él es pionero, y ahorita yo no tuve la suerte de encontrarlo, entonces tal vez yo voy atrás de él, pero no tengo mucha gente atrás mío tampoco, es casi que... Se nos está yendo la batería, entonces hay que hacerlo rápido. Ah, bueno, sí. Pionero quiere decir que ya encontró un seller en eBay que innovó, que él sí se encarga, se da la tarea. Que él hace, busca el producto, pone el título, él hace todo. Entonces nosotros como snipers, él intentó ser pionero, y nosotros encontramos el producto que se está vendiendo, y como nadie más lo vende, usted llega, le va por la UPA, lo pone más barato, y es la segunda que llegó. Entonces usted va a crear una consistencia en ese producto, va a empezar a vender porque está más barato, y luego se va a ranquear, y va a estar volando. Exacto, sí, entonces. Entonces, bueno, se nos va la batería. Ah, bueno. Sí, recibe usted, porque yo creo que ese es el último día que vamos a ver juntos, entonces, cierre el día, cierre el día. Ya no me va a invitar más a videos. Bueno, hasta luego, nada más que de verdad, sí, sean consistentes, esto es como cualquier otro negocio, yo he tenido otros negocios físicos, también he trabajado para empresas, y en todo lado hay que trabajar. Hay que subar la tis. Si creyeron que esto, publicar productos y simplemente así nomás, como de arte de magia, pues yo no he conocido todavía un negocio así. Sí, y esto es lo más parecido, o sea, sencillo, hacer el día. Sí, esto es como algo sencillo, no crean. Sí, no crean. Sí, y entonces, pues, no sé, sean consistentes y no se brindan, y si ocupan que alguien nos motive todos los días, este negocio no es para ustedes, ni este, ni ningún otro. Y dejen de quejarse tanto, entonces, compónganse las pilas más. No se quejen, trabajen duro, y si ocupan eso, si ocupan que alguien nos esté motivando todos los días, esto no es para ustedes, porque esa es la vida de un emprendido. No, no, ya, ya, no, no lo regañen tanto. Entonces, pónganse las pilas y a trabajar, y de verdad que sí. No, es que hay que trabajar. Bueno, eso definitivamente. Aquí es trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse, me ayudan muchísimo, y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿a quién le vamos a dar saludos en este video? ¿Se acuerdan? A todos los seguidores, a todos los fans. No, 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 Carlos me inventa cosas, yo sé que eso es mentira. Es que subimos un video, el día de hoy que hicimos este video. No, eso es mentira. Subimos el primer video con María. Con Mariel, sí. Putis. No le voy a presentar a mi hermana. Si siguen. Ey, ey, pero esto está en cámara. Ya, ya, quítalo, quítalo. No, no, pero suave. Entonces, el video que subimos hoy, todo el mundo se... Bueno, ya, sí, sí. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.